¡Bien! 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 Bienvenidos a Juan Castillo, el siguiente corredor, muchachos, es un conocido influencer. Sí, estrenó su vehículo hace poco. Ha estado en crisis. Viene llevando el Seba Show, que invita a la nueva productora, la comenta a Pazas QNS. Sí, señoras y señores, van los primeros, ¡Palpeque! ¿Todo bien, Palpeque? ¿Cómo están? ¿Cómo están, Palpeque? ¿Cómo están, Palpeque? Sí. Sí. ¡Hola! Oye, me llamó a la gente que utiliza solamente las horas exigidas para ver con una tranquilidad y segura. O sea, Nati, yo creo que todo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!